bienvenidos a su canal favorito O'Neal Díaz mi gente de los Reds de Cincinnati el cual tuvo una excelente actuación en la temporada de 2024 en la Dominican Summer League el joven tuvo un muy buen récord de 3 y 0 efectividad de 1.24 mi gente lo cual es sorprendente, no perdió nació para ganar O'Neal Díaz de los Reds de Cincinnati 29 innings lanzado y en lo cual obtuvo nada más y nada menos que 27K sí 27 ponches aquí lo vamos a ver para que ustedes vean y se enamoren de la mecánica y el desenvolvimiento de este super talento de los Reds los Reds de los Reds han salido de los R de losudan de los Reds de los R Gracias.